Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Gaby Contigo, con Gaby Contigo Pero no para hacernos responsables, ¿verdad? Hoy el tema ya para no andar con rodeos. ¿Mi pareja me culpa por su infidelidad? Imagínate nada más. Y vaya que se dan muchísimo estos casos. No sabes cómo me tocan en consulta tantos casos de personas que me dicen Gaby, fíjate que mi esposo o mi esposa o mi novio o mi novia, no sé, según sea el caso, se fue con otra persona o me engañó con otra persona. Y resulta que ahora me está echando la culpa a mí. Me dice que porque yo no sé qué cosa, que porque yo no sé qué. Y me está echando la culpa. Y yo me siento fatal. ¿Qué debo hacer? Me dicen, ¿qué debo hacer para que me perdone y vuelva conmigo? Porque pues dice que yo fui, yo fui la culpable o el culpable. Imagínate, mira, es que aquí el tema da para mucho. Yo entiendo que a veces en la pareja tenemos problemas, como en otros programas lo hemos platicado y hay personas que nos podemos equivocar, que por ejemplo, no sé, ese día te peleaste con tu pareja o ya tienes tiempo con situaciones muy, muy complicadas y de repente llega una persona que nos empieza a caer bien, que le empezamos a caer bien, que nos empieza a halagar, que nos empieza a hacer sentir cosas que ya nuestra actual pareja no nos hace sentir. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Resulta que esa persona pareciera ser como que la salvación de mi vida porque me ha hecho sentir feliz, me ha hecho sentir más joven, me ha hecho sentir más importante, más guapo o más guapa y y ándale que cuando menos pienso, ya caí a la intimidad con esa persona. Y de repente tu pareja se da cuenta o tú te arrepientes y dices, pues fue una canita al aire mi amor, de verdad, fue sin querer, es que mira, pues resulta que nosotros pues ya no teníamos comunicación, ya no teníamos un acercamiento íntimo, ya casi no había besos, no había caricias, no platicábamos y me equivoqué, fue un error, ¿qué puedo hacer? Aún así, cuando aceptas el error, pues se complica porque si tu pareja se entera, pues puede ser que no sea tan fácil para tu pareja superar esto, superar la infidelidad, esa es una cosa. Pero hay otros casos en los que la pareja pues ya no ha sido infiel una vez, ha sido infiel dos veces, tres veces, cuatro, muchas veces y cada vez que esto sucede y la esposa o el esposo le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿por qué haces esto? Y la persona infiel le dice, pues ¿por qué tú tienes la culpa? Si tú te cuidaras más físicamente, si tú no engordaras o si tú no estuvieras tan flaco o tan flaca o si te peinaras o si tú por ejemplo me sacaras más a pasear o me cumplieras más mis gustos, yo no te engañaría. Así que ponte lista o ponte listo porque si tú no eres como yo quiero, yo te voy a seguir engañando y luego dicen, cuídame, cuídame porque te me voy y ¡ay caray! Entonces es cuando me hablan a mí y me dicen, Gaby, de verdad que yo creo que sí debo hacer algo porque si mi pareja se está yendo con alguien más es porque yo tengo la culpa. A ver, no caigamos en este tipo de manipulaciones. Cuando, como el primer caso que te digo, cuando tu pareja pues pudiera cometer algún error, creo, ya cada quien decidirá, creo que pudiera ser ¿qué te puedo decir? Más superable, ¿sí? Que a lo mejor pudieran hablarlo, pudieran llegar a entender que sí, que había conflictos y que se cometió un error y solucionar esa situación tan seria y tan dolorosa. Pero cuando ya existe la infidelidad recurrente y todavía de pilón te culpan a ti, mucho cuidado, amigo, mucho cuidado, amiga, porque nadie, absolutamente nadie tiene la culpa de lo que hacen los demás. Si a ti te pusieran una pistola en la cabeza para que fueras infiel, pues ya sería otra cosa, pero creo que estaría muy difícil, ¿no? Que a alguien le interesara venir a ponerte la pistola en la cabeza para que, para que seas infiel. Lo que hacemos, lo hacemos porque nosotros así lo decidimos. Afortunada o desafortunadamente, buenas o malas decisiones, pero una decisión así siempre nos trae consecuencias. Y la consecuencia es que nuestra pareja o no nos perdone o se vaya, nos guarde rencor para siempre, que también pues le hará mucho daño a esa persona, pero pues es entendible, ¿verdad? Porque pues duele cuando hay una infidelidad, pero hay personas que lo perdonan, hay personas que perdonan una infidelidad y que pueden seguir adelante con esto. Y fíjate que la semana pasada también una chica me manda un mensaje por WhatsApp y me dice que ella había sido una persona que siempre había sido muy enojona con su esposo, muy enojona, muy cruel y que él pues estaba queriendo dejarla por esa situación. Entonces yo le pregunté, pero a ver, ¿por qué el enojo? ¿Por qué tanto enojo? No, pues no sé, la verdad no sé, no sé, no sé. Y ya pues ahí entre la conversación platicando, esta es una persona que me habló, no puedo dar los nombres ni nada, ya saben que aquí todo es confidencial. Y resulta que el enojo era un enojo acumulado por una infidelidad de él. Entonces fue tanta la manipulación de parte de su pareja que le hizo sentir y le hizo creer que ella había tenido la culpa de la infidelidad y que no tenía derecho a estar enojada, que no tenía derecho a estar triste y que si seguía enojada y triste, pues él la iba a dejar y que si la infidelidad la había cometido él era porque ella no lo había cuidado, porque ella lo había descuidado. Entonces, pues ya no, esto suena como a niño chiquito, ¿no? Así como que, ¿cómo que me descuidaste? Pues ni que tuvieras dos años. O sea, la relación de pareja, claro que hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que tener detalles, hay que estar siempre al pendiente. Pero de ahí a que tú justifiques las infidelidades, porque no hay eso, pues primero hablarlo, primero llegar a un acuerdo, buscar la manera de que la relación mejore y si no hay mejoría, pues terminar, ni modo. Yo no promuevo aquí las separaciones, ni el divorcio, ni nada, pero si ya la situación es demasiado seria y no se puede hacer nada, no pueden llegar a acuerdos, es algo que no tiene vuelta para atrás, porque sí hay relaciones así, que de plano uno, ninguno de los dos pone de su parte. ¿Para qué ser infieles? ¿Qué haces ahí? Si esa persona ya no te llena, si no te gusta, si nunca te ha gustado, si te quejas tanto de tu pareja, si es la peor del mundo, si no la quieres, si la odias y la desprecias y prefieres ser infiel una y otra vez, echarle la culpa al otro, pero sigues ahí. ¿No te suena eso irresponsable? Es irresponsable porque estás arruinando tu vida porque no quieres estar con alguien ya y estás arruinando la de otra persona y a lo mejor la de tus hijos. Y a veces dices, no, es que yo prefiero ser infiel que dejar a mi pareja porque luego mis hijos, ¿y a poco crees que tus hijos no se dan cuenta del ambiente que viven tú y tu pareja de puros pleitos y de infidelidades? Incluso hasta los hijos se llegan a dar cuenta de las infidelidades y tú crees que no. ¿Y tú crees que eso no es sufrimiento para tus hijos? Sería conveniente que analices muy bien esto y que no tienes por qué desquitarte con tu pareja diciéndole que es su culpa que tú hayas sido infiel, ni tampoco que tú te dejes manipular por alguien que te dice que es infiel por tu culpa. Definitivamente no. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y el tema del día de hoy es mi pareja me culpa por su infidelidad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que es culpa de otra persona que alguien te sea infiel? A ver si me di a entender. A ver, va de nuevo. Va más directo. ¿Crees que es culpa tuya que tu pareja te sea infiel? Si crees eso, aguas. Necesitas trabajar en tu autoestima. Necesitas trabajar en tu amor propio. Porque si hay problemas en pareja irremediables, lo mejor es terminar con la relación que ser infieles y estarle echando la culpa al otro. Qué fácil. Qué cómodo, por decirlo así. Y aquí hay una persona que me escribió un mensaje. Bueno, llegan muchos con este tema. Y me dice esta persona, Gaby, yo pienso que el matrimonio se debe conservar siempre con amor, con compañerismo mutuo. Cuando las cosas fallan hay que hablarlo. Sucede que tenemos que empezar a plantearnos el problema en lugar de estarnos culpando el uno al otro de las situaciones. De cierta manera es molesto que te culpen solo a ti porque esto es una responsabilidad compartida. Hay que pensar que a nadie le gusta que le sean infiel y esto no se puede justificar. Los problemas son de dos. Me pone aquí esta persona. Aquí me dice alguien más, Gaby, ¿tú crees que mi sobrepeso sea motivo para que mi pareja me sea infiel? Él me dice que si yo bajo de peso, que si voy al gimnasio, que él me lo puede pagar. Él ya no me engañaría. Dice, sin embargo, cuando nos casamos yo no tenía sobrepeso y antes de ser novios, él ya andaba con varias chicas. Cuando nos casamos tuve dudas de que él me haya sido infiel con una de las chicas con las que se veía antes del matrimonio. Siempre he tenido dudas de su fidelidad, pero ahora él creo que se toma la justificación por mi sobrepeso. ¿Tú crees que deba bajar de peso para ver si de verdad él ya no me engañaría? Ay, amiga, mira, pues definitivamente cada quien tiene que bajar de peso si quiere, si se ama a sí misma o a sí mismo por salud. Pero tú de verdad, te hago la pregunta, a ti que me estás escuchando, ¿tú de verdad crees que si dejas de tener sobrepeso, tu esposo te dejaría de engañar? Hay antecedentes. Si tú ya has vivido con una persona, tú la conoces a tu pareja, tú conoces a tu pareja. ¿Por qué te auto engañas? Si ya varias veces te ha sido infiel, si tú conoces que es coquetón o coquetona, pues claro que se puede estar agarrando de ahí para justificar su infidelidad. Si tú eres seguro o segura de ti mismo, no vas a permitir que este tipo de comentarios te desestabilicen. Si tú quieres bajar de peso o quieres mejorar algo en ti, lo que sea en tu aspecto físico o en tu actitud, tu carácter, hazlo por ti. Hazlo porque tú creas que es para estar primero bien tú y después van a estar bien los demás conforme estés bien tú. Entonces, quiérete, quiérete mucho, quiérete más. Y aquí otra persona también me dice, dice Gaby, una persona que es infiel siempre busca justificar su infidelidad. Todos sabemos lo que estamos haciendo cuando decidimos buscar a otra persona. A nadie se le obliga, ni a la mujer ni al hombre. Nadie se le pone una pistola en la cabeza, que es lo que te decía hace ratito, para que se acueste con nadie. Si uno lo hace es porque uno quiere. Cuando uno se da cuenta de que la riega, entonces tendemos a echarle la culpa a los demás por no sentirnos mal, por ese sentimiento que uno tiene de culpabilidad. La verdad es que es muy difícil perdonar una infidelidad, dice esta persona. Parece que se olvidan las cosas, pero realmente quedan muchos resentimientos. Las cosas ya jamás pueden volver a ser como antes, por más que uno trate, siempre queda esa desconfianza, la desilusión, porque no esperabas que la persona que te juró amor eterno te cause un dolor tan grande. Es una de las cosas más difíciles de superar en pareja, una infidelidad. Pero aún así, como te decía hace ratito, hay personas que sí lo logran dependiendo del caso, si se habla del problema, de por qué sucedió. Siempre les recomiendo cuando están en consulta conmigo y que de repente me dicen, Gaby, quiero que también mi esposo o mi esposa tomemos terapia juntos, tomemos terapia de pareja. Yo les recomiendo que lo pueden hacer en su ciudad con un terapeuta donde ustedes vivan para que lo hagan presencial. Y les digo que traten de analizar juntos en pareja cuál es el verdadero, el verdadero fin de ustedes al ir a terapia, al ir a consulta. Si ustedes, por ejemplo, después de la infidelidad dicen, no importa, nosotros queremos superar esto porque queremos seguir juntos, queremos perdonarnos mutuamente porque queremos seguir, eso es lo que ustedes tienen que llegar y decirle al terapeuta. Ya es más fácil trabajar así que si tú llegas, es que la verdad no sabemos qué queremos hacer, que aún así se vale, porque a veces de veras no se sabe qué hacer. Pero es mejor que desde que están ustedes en su casa, lo platiquen, traten de llegar a un acuerdo y darse cuenta qué es lo que quieren hacer para que sea más fácil que les ayuden. Y entonces, pues ya ustedes después de eso decidirán si siguen en terapia juntos o si siguen en terapia separados para poder manejar el perdón y sobre todo para que no vuelva a ocurrir una infidelidad. Pero luego, luego se nota cuando los dos o uno de los dos tiene el interés de arreglar esto, pues buscan la ayuda, se nota. Y cuando no hay esa intención de arreglarlo, pues no, 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 no buscan la ayuda y se justifican diciendo es tu culpa. Yo fui infiel por tu culpa, porque tú esto, porque tú el otro, porque tú aquello. Si hay problemas, háblenlos, pero no justifiquen que esos problemas eran para que fueras infiel. No porque tengas esos problemas quiere decir que ya vas a ser infiel, que todo se tiene que resolver con eso. Hay gente que dice, pues bueno, yo para sobrellevar mi matrimonio soy infiel. Pues no, fíjate que no, así no se sobrelleva un matrimonio. Si ya no estás a gusto, es mejor hablar con la verdad que estar queriendo sobrellevar cosas teniendo una persona afuera del matrimonio, pues ni que fuera un parche para tapar algo que en algún momento pues se va a descubrir. Y además de que te vas a meter en un lío tú, vas a causarle mucho dolor a esas personas que hasta después de que cometes la infidelidad te das cuenta que las amas, que las quieres y que no las quieres perder. ¿Para qué esperarse a que la bomba truene para que tú quieras solucionar las cosas? Mejor desde ahorita, mejor desde ahorita hablar y aunque la otra persona que conociste nueva esté muy bonita o muy guapo y te hable bonito y parezca que esa persona es la solución si no arreglas primero las broncas emocionales tuyas que traes desde siempre y que con nadie estás a gusto o si no arreglas los problemas con tu pareja primero va a ser lo mismo. Si tú ya has vivido esto, si ya has tenido otras parejas y has andado de aquí para allá como soltando una leana y agarrando la otra y no te va bien con nadie y ya tienes hijos por todos lados o muchas parejas que has tenido pues no será a lo mejor que necesitas empezar a trabajar contigo. No es casualidad que no te vaya bien con nadie y si todas las veces ha sido porque pues ha sido infiel y primero ha sido infiel y después has dejado a tu pareja que estaba en ese momento en turno por decirlo así, pues te va a volver a suceder lo mismo porque no afrontas que hay un problema y lo resuelves y después inicias con una nueva relación. Nada de lo que tú hagas es culpa de los demás, así que responsabilízate de tu vida, ya eres grande, si ya estás en una relación de pareja es porque ya eres grande. A veces no son tan grandes, ¿verdad? Son jovencitos, son adolescentes, pero aún así hay que tener sentido común, hay que tener valores, hay que tener una ética personal para poder decir no, si de veras ya no quiero estar con esta persona, prefiero serle honesta y decírselo a serle infiel y después quererle achacar el problema a esta persona. No es justo, eso no es justo. Así vas a poder enseñar a tu familia, a tus hijos, si algún día los tienes o ya los tienes, lo que es la honestidad y que pues no haya más cosas de las cuales arrepentirte por no hablar claramente y por no afrontar claramente que ya no quieres estar ahí. Ojalá que el tema te haya ayudado. Busca ayuda profesional si esto está pasando en tu relación. Puedes hacerlo en el lugar en el que te encuentres o también a distancia conmigo. Yo te ofrezco con muchísimo cariño consultas profesionales. Te voy a dar el teléfono de mi oficina 311-909-5407 y acuérdate que en Amazon están mis libros. Hay uno gratis, sorpresa para ti. Búscalos en Amazon.com. Me buscas como Gaby Machuca y ahí encuentras mis tres libros y uno de ellos está gratis para ti para que de una vez lo descargues ya. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. Gaby, contigo. Gracias por ver el video.